La CECOTEC RUNNER FIT SPRINT es una cinta de correr eléctrica plegable diseñada para ofrecer una experiencia de ejercicio profesional en el hogar. Con una serie de características avanzadas y un diseño que ahorra espacio, esta cinta es ideal para aquellos que desean tener un régimen de ejercicio riguroso y conveniente. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. La RUNNER FIT SPRINT está equipada con 12 programas predefinidos y 5 velocidades ajustables, ofreciendo una velocidad que varía desde 0,8 km hora hasta 14 km hora. Esto permite una amplia gama de opciones de entrenamiento, desde caminar hasta correr a alta velocidad, adaptándose a las necesidades de diferentes usuarios. La cinta de correr cuenta con una pantalla LED con un panel de control intuitivo que muestra información esencial del entrenamiento, incluyendo velocidad, tiempo, distancia, calorías, quemadas, pulsaciones y función de escaneo. Esta amplia superficie de carrera permite un seguimiento detallado y en tiempo real del progreso del ejercicio. Uno de los principales beneficios de esta cinta de correr es su diseño plegable con un sistema hidráulico que facilita el almacenamiento cuando no está en uso. Además, está equipada con ruedas para un transporte sencillo, permitiendo moverla fácilmente por la casa y guardarla sin ocupar mucho espacio. La cinta de correr incluye un sistema de seguridad magnético que garantiza un entrenamiento seguro. También ofrece 3 niveles de inclinación para simular diferentes terrenos y proporcionar un desafío adicional durante el ejercicio. Los brazos de agarre de espuma proporcionan comodidad y apoyo durante el entrenamiento. Y la pinza de seguridad añade una tapa extra de protección. Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Esta cinta de correr viene con una serie de accesorios útiles que mejoran la experiencia de entrenamiento. Incluye un portabotellas para mantenerse hidratado durante el ejercicio, un soporte para dispositivos que permite colocar una tablet o teléfono para entretenimiento y una pinza de seguridad que detiene la cinta en caso de emergencia. En resumen, esta cinta de correr es una cinta de correr, eléctrica, plegable y profesional. Ideal para aquellos que buscan una solución de ejercicio completa y eficiente en el hogar. Con sus 12 programas predefinidos, velocidades ajustables, pantalla LED detallada, diseño plegable y múltiples accesorios, ofrece una experiencia de entrenamiento cómoda, segura y variada. Esta cinta de correr es perfecta para usuarios de todos los niveles que desean mantener un régimen de ejercicio riguroso sin comprometer el espacio en su hogar. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. La City Sport cinta de correr plegable es una excelente opción para aquellos que buscan una solución compacta y funcional para su hogar u oficina. Esta cinta de andar eléctrica está equipada con diversas características muy avanzadas que proporcionan comodidad, conectividad y una experiencia de ejercicio eficiente. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Esta cuenta con una conectividad Bluetooth y un altavoz incorporado con sonido envolvente, lo que permite reproducir música o vídeos mientras se corre o camina. Además, viene equipada con un soporte para tablet de 360 grados, ideal para colocar un iPad u otro dispositivo y disfrutar de contenido multimedia durante el ejercicio. Equipada con una pantalla LED y una aplicación móvil, la cinta de correr permite seguir fácilmente los datos de entrenamiento en tiempo real. Puede visualizar el tiempo de ejercicio, la velocidad, la distancia y las calorías quemada. También cuenta con botones de acceso rápido a velocidades de 3, 6 y 9 km hora, facilitando el inicio inmediato del entrenamiento. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. La cinta de correr City Sport está diseñada con un motor ultra silencioso y un sistema de amortiguación excelente. La superficie de correr ensanchada de 5 capas de 400 x 1020 mm tiene una textura antideglisante y un revestimiento absorbente de sonido, mejorando la seguridad y reduciendo el ruido, lo que la hace perfecta para usar en entornos domésticos y de oficina. Una de las mayores ventajas de esta cinta de correr es su diseño plegable y compacto. No requiere instalación y está lista para usar directamente al sacarla de la caja. Con un peso de solamente 26,5 kg y equipada con ruedas de transporte, es fácil de mover y almacenar. Lopas a manos se pliegan, permitiendo guardarla debajo de una mesa o en cualquier espacio reducido. Además cuenta con una potencia máxima del motor de 440 vatios y una capacidad de carga de hasta 110 kg. Esta cinta de correr garantiza una gran estabilidad y un gran rendimiento eficiente. Los bajos niveles de ruido aseguran una experiencia de ejercicio agradable sin molestias para los demás. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. La City Sport es una cinta de correr plegable de 1.400 vatios, diseñada para ofrecer una solución de ejercicio versátil y conveniente para el hogar y la oficina. Con características avanzadas y un diseño compacto, esta cinta de correr es ideal para aquellos que buscan mantenerse activos sin sacrificar espacio ni comodidad. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, debes entrar al enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Esta cinta de correr eléctrica diseñada tanto para entusiastas del deporte como para trabajadores de oficina. Su velocidad ajustable de 1 a 12 km hora permite una variedad de ejercicios, desde caminar después de las comidas hasta correr rápido para estar en forma o trotar para perder grasa. También es perfecta para realizar ejercicio mientras se trabaja, siendo muy adecuada tanto para el hogar como para tu oficina. Equipadas con un altavoz Bluetooth, la City Sport le permite conectar su teléfono y disfrutar de su música favorita mientras corre. Además, el control remoto facilita el ajuste de la velocidad y el encendido del dispositivo. La cinta de correr también cuenta con un reposabrazos y un soporte para tablet de 360 grados, permitiéndole colocar su iPad o cualquier otro dispositivo en el soporte para mayor comodidad. La pantalla LED de la City Sport muestra claramente todos los datos importantes del entrenamiento, incluyendo el tiempo, la velocidad, la distancia y las calorías quemadas en tiempo real. Esto le permite monitorear su progreso fácilmente. Además, las ruedas de transporte incorporadas facilitan el movimiento y almacenamiento de la cinta de correr. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás siempre al mejor precio y con mejor oferta. La City Sport está equipada con un motor extremadamente silencioso y un sistema de absorción de impactos de alta calidad. La superficie de la cinta de correr de 5 capas, con dimensiones de 420 x 1020 mm, presenta una textura antideslizante y un revestimiento absorbente de sonido que no solo mejora la seguridad, sino que también reduce el ruido durante su uso. Esta cinta de correr viene 100% preinstalada y lista para usar directamente al sacar de la caja. Su diseño delgado y liviano, con un peso neto de 25,35 kg, junto con las ruedas de transporte, facilita su movimiento y almacenamiento. Con unas dimensiones de 133,2 cm de largo, 59,6 cm de ancho y 11,1 cm de alto, puede guardarse fácilmente en la esquina de una habitación ahorrando espacio. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.